Canjera, una refri No, mejor una tele Uy, o una lavadora Mejor todo para la casa Mamá sabe que hacer con un millón de CMR puntos Y tú, inscríbete en totusytotus.com Tú podrías ser uno de los 25 ganadores de un millón de CMR puntos Cada sol que compres es una opción para ganar Además, acumula el doble o el triple de CMR puntos con estas marcas Mamá sabe